Bueno comenzamos ya con otra grabación más aquí en esta hora de la tarde donde estamos ya preparadas para hacer lo que teníamos dicho una venta para recaudar fondos para comprarle juguetes a los niños para la navidad y como pueden ver aquí tía Susy ya se está preparando ¿Qué está preparando tía Susy? Fíjate que aquí vamos a hacer el pollo con cebolla y cebolla y para hacer esta enchilada de pollo porque ya hicimos la verdura ya hicimos la verdura ya está cocida ya tía Doris ya está presente presente porque ya negocio tía Doris ya hay pedido ya Mike si ya hay pedido ya damos un número de teléfono nomina de todos los negocios entonces mire ya me preparé el fresco como está el fresco de piña natural esto pura piña pura piña pura piña pura piña pura piña se hueva con la guendita para afuera ya mire mire este va a ser el que se va a usar si es si este pues pero hay que mejor el otro el otro verdad si el otro cuidao Wendy si si eche lo que le de sabor que 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 este ya nosotros ya la verdad muy contenta con lo que se está haciendo y esperamos que Diosito lindo nos llegue en esta hora de la tarde porque todo esto tiene un propósito y Dios conoce nuestro corazón y ya se que vamos a vender ya tenemos unos pedidos ahorita jajajajajajajajajaja asi a usted también avisamos a nuestros amiguis si subió uno se llama en el en el facebook porque tenemos muchos amigos aquí en Caballos Blanco y sabemos que mas al ratito ellos eran presentes y ya ahorita una que se quede allá afuera cuidando ¿cuál está esto? ¿esto sirve para allá? ¿cuál? está muy chiquito ¿cómo se siente tía Doris ahora que? vamos a estar en ventas la voy a modelar porque me pidieron que modelara ya y para ver cómo modelo dice que no le ha molado a José Camilo hoy me dijo José que le molé y mañana es su cumpleaños me hicieron el patito yo lo quiero mucho él me adora señor Wendy ¿en qué estamos? ahí estábamos bueno como pueden ver ya tía Doris, Wendy, tía Susy ya ya están ya activas para esta venta que se va a tener el día de hoy esperando en Dios y todo nos salga bien porque todo es para un propósito de darle un regalito a cada niño mejor me hagan pedidos así se van entregando ay no padre santo siento que la pastilla la tengo en la garganta ay no la tengo en la garganta hay que ver también hay suerte, hay bendición y todo hay así es nos dicen un buen día ella está hecha para el negocio ¿verdad que sí? ¿no le podíamos acordar? no hay doblados hay enchiladas es pura de azura pero es con la azura ¿en qué pasa? la verdad le agradezco de corazón que estoy comprando porque nosotros vamos a hacer esta venta para que nos dan todos para colaboremos le dije a ella estamos presentes y somos los primeros ok así es que tres por uno me van a dar así es para para mi hermana y mía para mi hermana y mía ahora usted va a ser servida así como pueden ver ya tenemos los primeros clientes ya vinieron las marías este es un amigo ya Susi después de cuántos años está haciendo usted negocio otra vez? ya tiene como unos 20 años cuando tenía... nosotros estamos en el sector cuando tenía unos 20 años nosotros somos negociantes yo desde pequeño soy un comprador mi esposa es una persona muy dragona también también amiguit ya aprendí a comer ok yo digo si ya ya Gracias.